Wilson Oñate Villarreal de 29 años de edad natural de Maicao, mejor conocido entre amigos como Huicho, falleció en horas de la mañana de este lunes en una clínica de mayor complejidad en la ciudad de Oidupar, a donde fue remitido desde el hospital San José de Maicao. Oñate Villarreal fue víctima de un ataque sicarial junto a Jamir Lechuga Lechuga la noche del viernes 20 de enero pasado, cuando se encontraban celebrando el cumpleaños de uno de ellos en una taberna en el municipio fronterizo y fueron sorprendidos por un sicario que le disparó en varias oportunidades. El crimen tuvo lugar pasada a las 8 de la noche de ese viernes en la calle 19 con carrera 7 de barrio San José de Maicao, en una taberna en razón social El Huzgado, en donde Oñate Villarreal recibió 7 impactos de bala en medio del ataque del sicario, que luego de cometer el asesinato salió huyendo del lugar en un vehículo negro con rumbo desconocido. En el lugar de los hechos falleció de manera inmediata Lechuga Lechuga, quien era funcionario activo de Migración Colombia, mientras que Oñate fue trasladado gravemente herido al hospital San José, donde luego de varios días fue enviado hasta Valledupar. Familiares de la víctima piden a las autoridades esclarecer este hecho ya que al parecer no tenía amenazas de muerte en su contra. También expresaron su inconformidad debido a que en medio de un consejo de seguridad ofrecieron recompensa por Jamir Lechuga y por su ser querido no. Por lo que piden que la muerte de Oñate Villarreal no quede impune y que se esclarezca lo sucedido.